Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente probando armas en Splatoon 3 y como podéis ver en el título del vídeo, hoy vamos a probar el Motatronic Dual Negro que todavía no había probado ningún arma dual, ningún difusor dual, ni ningún Motatronic, ni ninguna fundidora entonces pues he estado mirando a ver cuál probaba y dije, pues esta está bastante equilibrada así que la voy a probar, ya veremos al final porque es equilibrada porque creo que tanto su arma principal como su secundaria como su especial son bastante útiles así que nada, vamos a ver primero la distancia de áreas que tiene este arma vale, tiene 1, 2 y 3 y medio, vamos a decir 3 y medio porque también ha pintado un poquito aquí así que vamos a decir que tiene 3 y medio, así que tiene bastante distancia y me gusta bastante ya sabéis que las duales cuando giramos así solo dispara una de las duales bueno, no lo puedo poner de frente porque se tira con la cámara pero si os fijáis solo tira tinta con una de las dos pistolas que tiene vale, vamos a ver el daño que hace 1, 2, 3, 4, hace daño de 4 bueno y si giramos pues mata mucho más rápido porque la velocidad de disparo cuando pasamos al giro es mucho más rápida vale, también la peculiaridad que tiene este arma es que en vez de girar solo dos veces como las otras duales, vale, este gira 4, vale, las duales normales harían así 1, 2 y se quedaría parado pero esta, voy a cargar un poquito la tinta por si se me gasta 1, 2, 3 y 4 y ahí es cuando ya no puedes seguir girando tiene un momento de descanso y luego ya sí puedes seguir girando los giros ya sabéis que pueden ser pues a donde queráis, a la dirección que queráis en diagonal, para atrás, para adelante, como vosotros queráis vale, que más decir sobre este arma ya lo hemos hecho todo, bueno, la cadencia del arma como podéis ver vamos a limpiar un poquito veis, no es mala, tampoco es buena pero bueno, para complementar eso pues apuntamos un poquitín más abajo y vamos pintando el resto que nos ha quedado y ya se queda por un terreno medio en condiciones medio bien pintado vale, como arma secundaria tenemos la robobomba yo los potenciadores, que ahora los veremos después con el puesto la tengo puesta para que pueda tirar con el tanque lleno dos robobombas seguidas, una y dos y me queda todavía un poquito de tinta para pintar poca, pero me queda todavía bueno, si lo paraliza al enemigo veis que lo persigue hasta donde puede porque muchas veces si te alejan mucho pues ya la bomba explota donde en el radio de distancia que tenga entonces, nada, ya veis que se acerca al enemigo ahí lo localiza, se acerca chuchu 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 y pum, y explota vale, entonces yo lo he puesto para que pueda tirar dos con el tanque lleno porque me puede venir en algún momento bastante bien pues nada, este sería el arma secundaria y como arma especial tenemos el flot tiburón que este yo creo que también me va a ser bastante útil ya sabéis, que lo podéis parar en cualquier momento pulsáis ZR y en cualquier momento del trayecto lo podéis parar, si el enemigo por ejemplo se viene por aquí pues lo paras por aquí y pum ya explotas todo este radio de tinta que la verdad es que pilla mucha gente alrededor entonces, ese sería el arma especial y nada, vamos a ver cuáles son los potenciadores que he elegido hoy, que no es lo mismo de siempre bueno, pues como veis sorpresa, hoy no hay tinta ahorro de la principal bueno, hay uno pequeñito ahí pero como si no estuviera, la verdad he querido centrarme un poquito en el tinta ahorro de la secundaria y también en recarga del especial porque yo creo que la rubomba la voy a usar bastante y el especial pues también me viene bien porque eso de lo que cuando te sientes acorralado lo disparas y explota alrededor de todo el mundo y pueda tener una buena jugada teniendo cargado ese especial así que por eso he puesto ese así que nada chicos lo que vamos a hacer va a ser irnos a los combates amistosos o territoriales en un momentín bueno, pues estamos en Pirañalandia el otro escenario que hay es Astillero Beluga así que ahora vamos a ver si nos toca bueno, nuestras armas son de pintar todas y las del otro equipo creo que también ven, genial chicos nadie contesta como siempre es tradición ya lo entiendo pero bueno he dadole a un botón luego cuando queremos cargar la buena genializante bien que nos gusta que nos den los geniales pero bueno vamos a dejarlo ahí y vamos a centrarnos en la partida ya se nos están metiendo ahí como veis bueno, yo voy a seguir con lo mío que ya sabéis que es pintar que es lo que consiste el modo territorial que sí que también está bien enfrentarse a los a los enemigos pero hay que pintar que luego se nos olvida pasa igual que en el Salmon Run yo juego mucho a Salmon Run lo que más juego de todo la verdad y hay gente que se le olvida meter los alevines dentro de la cesta entonces luego al final dice uy ahora me entra la prisa uy que me han tirado aquí la bomba esta venga robo bomba para ti robo bomba ahí no me queda más tinta ay no 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 lo había visto no lo había visto bueno pues me da a mí la nariz que esta partida va a ser un poco fracaso mortal el del azotintador se ha venido bastante arriba vale has muerto luna a la luna te he mandado pues a mí también pero yo ya me he quitado la espinita esa que tenía que matar venga bien uy esto también lo han pintado pero bueno toca es cachondeo otra vez no y me matará esto el emite onda salta he matado a alguien con la robo bomba me acabo de dar cuenta ignite madre mía ala a tu casa eso por saltar ahí vale la parte de arriba creo que está sin pintar o lo han pintado de rosa seguramente que mal es que no me he dado ni cuenta de que estaban ahí mira este tiene recarga de la especial en casi todos los en casi todas las prendas y el azotintador está aquí que se está viendo demasiado arriba y nosotros en peligro ay que están aquí chicos que estoy haciendo donde estáis es que yo creo que están haciendo más bien poco yo que sabe que no tengo cuando cuando grabo no tengo mucha suerte bueno en los directos cuando hacía directos tampoco tenía no es que tuviera mucha suerte voy a intentar tú vas a morir por mis narices uy tú casi porque se me ha quedado sin tinta y también porque se ha acabado el tiempo qué mal por dios pero si encima ya han pintado súper mal su base ay qué desastre pues yo creo que han sido tres o cuatro no sé cuántos han sido los que he eliminado cinco ay mira número uno en combate madre mía y en liquidar rivales hay que cambiar de equipo ya porque si yo he sido el primero los otros tienen que ser muy malos bueno vamos a cambiar de equipo y volvemos volvemos a pirañalandia espero que el tercero sea en astillero beluga y cuando estaba esperando la partida a que se cargara la partida me he dado cuenta si son los mismos de antes está la luna está otra vez bueno que me he dado cuenta de que en la partida anterior no he utilizado ni una vez el especial qué desastre o sea lo tendría cargado seguramente súper pronto y no lo he utilizado ni una vez pero es que mis compañeros no pintan la base qué pasa mira hay uno con un cala rapid pintando la base seguramente que en las próximas armas sacarán un cala rapid seguro porque solo hay uno yo creo que si van a sacar de las armas que hay solo uno creo que van a sacar bastante sus trayadoras tendrán que sacar otra para mi gusto y no me acuerdo cuál más era de las que faltaban que solo tenían una el dramatic baño también vale tengo ya cargado el frutiburón que no se me olvida usarlo porque bastante útil y más aquí en el centro en este nivel con este escenario por así decirlo arrasados toma ya genial qué máquina mis compañeros bueno voy a ver lo que se ha quedado de tinta mira allí en la subida la nueva tapa de fiar que te puedan salir por cualquier lado se suben por esa pared por el otro lado y te hacen la 3 de 14 ha muerto mi compi creo pero bueno también ha muerto el otro voy a ver si me puedo hay por aquí no puedo parar tengo que tiene que ser por la parte de la izquierda a mí no me dispara esas cosas que yo no te he hecho nada todavía a ver a ver es que están aquí todos boom toma uh que me ha tirado una posa de esas bueno lo he matado lo he matado con que me ha matado con la calma que puntería tiene también a matarme tan lejos de con eso o a lo mejor ha sido al explotar los cohetes que tiran a ver chicos esto también se pinta que luego los 0,1 vienen son muy tradicioneros los 0,1 os lo digo por experiencia propia ya creo que alguno de los probando armas ha salido el 0,1 de turno voy a pintar todo esto a ver si se ponen ellos in danger a ver el el tintófono iba a decir el rayo tintódico uy viste para atrás pues menos mal se ha quedado esto parado aquí ay no se lo voy a poder devolver uy la robobomba estaba ahí para devolvérselo pero no no me ha dado tiempo a ver yo creo que sí a ver si había quedado un trocito sin pintar por poquito ha sido por muy poquito por 2,9 creo que era no sé no he quitado el mismo porcentaje uno solo solo he matado a uno pues yo pensaba que había matado a más nivel 98 del catálogo menos mal a ver si llego ya al nivel 100 que va a llegar la siguiente temporada y todavía no voy a terminar el catálogo así que nada cambiamos de equipo y volvemos y por fin estamos en Astillero Beluga encima quedan 5 minutos para que cambien los escenarios entonces digo no me va a salir Astillero Beluga porque he jugado una partida anteriormente que no vais a ver en en Piranalandia o sea que yo digo esta vez no voy a tener suerte pero sí sí he tenido suerte así que vais a ver los dos escenarios hoy y a ver si podemos ganar que el anterior no lo he ganado pero sí que me sí que me he cargado a tres os puedo poner un tramo del vídeo ahora mismo que estoy pintando pues os voy a poner estaris viendo una imagen o habréis visto una imagen los tres que he matado y luego me he matado el cuarto digo que estaban todos juntos en el mismo sitio así que nada ahí tenemos una mitad onda del otro equipo pero yo voy a seguir emitiendo tinta que es lo que me interesa para poder ganar que aquí no pinto nada más que yo venga a ver esto también se pinta que esto luego se queda cerrado sin tinta siempre venga ya tengo cargado el el flotiburón también hay las bolitas bueno aquí salta un compañero a ver ahí tiro eso por si acaso están por ahí mira aquí hay uno que está desfameando mucha tinta y se está pasando ya atrás pueblo gracias compañero por matarme al enemigo voy a matarlo yo ya con el flotiburón pero bueno ya por lo menos lo he utilizado ya lo único que me queda por dominar son la la golpereta a ver he visto algo caer ay 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 pero como tiene tanta potencia ese arma si casi ni me ha tocado bueno no sé ha sido a lo mejor mi imaginación pero yo apenas me ha tocado no sé que cosa más rara y mira que ese arma ya la he probado a ver que no hay por aquí hay alguien ahí no yo creo que se ha subido voy a intentar subir por aquí a ver si podemos pintar por aquí bastante porque hace falta vale a ver si viene alguien tiramos robobomba para asegurarnos me vais por el otro lado porque mis compañeros están todos aquí creo que han matado a alguien voy a intentar colarme que soy especialista en ello ay 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 que mal oh no están pintando la base como haré ala hasta tu casa no me va a dar tiempo a pintar pero bueno muerto está a ver que da buf yo creo que no no por un 7,9% creo que 7 no 7 no 6 6,9% que he hecho mal el cálculo no y sigo haciéndolo mal ya no me acuerdo solo he matado a 2 que poquito bueno pues chicos vamos a ver cuáles son las opiniones finales de este arma y bueno chicos estas han sido las 3 partidas territoriales que hemos hecho y la opinión final sobre el arma es que como he dicho al principio tiene un es muy equilibrada la verdad es muy útil la principal porque puedes disparar con dos armas con una girar esquivar puedes hacer muchísimas cosas entonces está genial la robobomba también está muy bien porque localiza al enemigo y lo sigue y explota y hace bastante daño así que está genial y el frotiburón pues también está muy bien porque podemos sorprender al enemigo y matarlo de momento así que nada chicos este ha sido el vídeo así que nada chicos este ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si os ha gustado podéis darle a like o suscribiros al canal también podéis activar la campanita de notificaciones para que youtube os avise de que he subido un vídeo nuevo muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!